Hola, buenos días. Soy Ludovica Pinzane, doctoranda de la Universidad de Salamanca. Ante todo, quería decir algunas palabras de agradecimiento al comité organizador de este congreso. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar y por organizar este congreso sobre la didáctica de las escritoras. Tema muy interesante y actual, puesto que los estudios de género son una herramienta fundamental para visibilizar el papel fundamental desempeñado por las mujeres a lo largo de la historia, no solo a nivel artístico-literario, sino también a nivel político. Es evidente que la perspectiva de género resulta ser un enfoque fundamental en la investigación, porque nos ayuda a remarcar las diferentes relaciones de poder existentes entre los géneros, ya que éstas suelen favorecer a los hombres frente a las mujeres que resultan ser discriminadas. De hecho, la interpretación histórica y social de estas relaciones nos muestra que se han ido fijando unas construcciones sociales que ven las mujeres como esposas, madres y hermanas. Por ello, la mayoría de las veces, las experiencias de las mujeres como pensadoras, artistas, intelectuales y activistas son casi repudiadas y relegadas a los márgenes de los libros de historia y literatura, casi como si nunca hubieran existido. De ahí que estas experiencias no tienen casi presencia en la enseñanza de ninguna etapa, no solo en España, sino también, y hablo de mi experiencia personal como alumna en Italia, en ninguna asignatura ni en ninguna etapa como ni en la educación primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad. Debido a esta ausencia, mi ponencia apunta a proponer material didáctico sobre escritoras intelectuales, en particular intelectuales inglesas, fijándose en cómo ha cambiado la condición de la mujer, en concreto durante las épocas victoriana y romántica. De hecho, el título de mi trabajo es La cuestión femenina entre las épocas victoriana y romántica, propuesta de material didáctico para una clase de inglés como lengua extranjera. La elección de las épocas victoriana y romántica depende del hecho de que entre los siglos XVII y XIX se verifica un cambio ideológico y social significativo que ve a los activistas europeos luchar por los derechos de las mujeres, a poseer propiedades, votar y acercarse al mundo de la educación. Vemos entonces que la cuestión femenina está estrechamente relacionada con el concepto de igualdad de género, que implica la libertad tanto de los hombres como de las mujeres de tomar decisiones, ejercer sus derechos y tener igualdad de oportunidades, pese a que hayan nacido hombres o mujeres. Entonces, la elección de tres intelectuales inglesas como Mary Wollstonecraft, Jane Austen y Charlotte Bronte no resulta ser una casualidad, puesto que estas escritoras muestran cómo el papel de la mujer ha cambiado con el paso del tiempo, subrayando a través de sus escritos y de las heroínas protagonistas de estos como las mujeres justo a lo largo de estos siglos han empezado a ser consideradas como seres inteligentes e independientes en contrasto con las ideas aceptadas de seres sometidos a un esposo o un padre. Es por este motivo que el material didáctico propuesto apunta a que los alumnos puedan desarrollar un pensamiento crítico, siendo ellos mismos actores en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con la teoría del constructivismo, según la cual el aprendizaje no es simplemente la asimilación de nuevos conocimientos por parte de los alumnos, sino que es un proceso a través del cual los alumnos forman parte de una comunidad de conocimiento. El objetivo fundamental del profesor, entonces, es dejar que los alumnos se sientan libres de descubrir lo que se cela detrás de las palabras de las escritoras y, al mismo tiempo, que ellos puedan ser parte activa de este proceso. El profesor, por supuesto, tendrá que supervisar los progresos de sus alumnos e intervenir, si necesario, con distintos enfoques para ayudarlos. De hecho, el profesor es la piedra angular no solo del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino del crecimiento de los alumnos, puesto que desempeña incluso el papel de mediador entre los estudiantes y la lengua extranjera, en este caso, el inglés. En efecto, al tener no solo un conocimiento y maestría en aquella determinada lengua extranjera, sino también experiencias en los métodos de enseñanza, el profesor tendrá que ayudar a sus alumnos. En primer lugar, tendrá que guiar a sus alumnos durante el proceso de adquisición de los contenidos y del vocabulario adecuado, de acuerdo con la temática examinada. En segundo lugar, tendrá que recordar que cada alumno es diferente y que, por lo tanto, el nivel de la clase nunca podrá ser homogéneo. Por esta razón, el profesor tiene que utilizar diferentes estrategias de acuerdo con la edad, las necesidades y los estilos de aprendizaje de los alumnos, en combinación con el trabajo individual realizado en casa de forma autónoma por cada estudiante. La elección de crear ejercicios en lengua inglesa deriva de la voluntad de hacer que los alumnos trabajen tanto en la adquisición de competencias lingüísticas en lengua inglesa como en el desarrollo de un pensamiento crítico acerca de un tema tan relevante como la cuestión femenina. Por ello, el material didáctico que se propone está estructurado de forma que todos los alumnos puedan participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, se realizan trabajos en grupo, interacciones orales, con ayudas de, por ejemplo, mapas mentales, actividades de preescucha y de prelectura. Además, vemos cómo este trabajo propone un esquema de la organización de las clases de lenguas y algunos ejemplos de materiales didácticos de cada unidad. El material didáctico realizado está pensado como un módulo didáctico-temático adaptado a una clase que tenga un nivel de inglés intermedio, más o menos un B1. Y este módulo está dividido en cuatro unidades. Básicamente, una primera unidad que se presenta como una introducción del tema y las restantes tres, que se centran en las autoras citadas anteriormente y en sus obras contextualizadas en la Inglaterra de la época. Vamos a ver entonces el esquema de organización de las clases de lenguas. Esta clase de lengua está organizada en tres partes, básicamente. Vemos una primera parte en la que el profesor verifica que los alumnos hayan entendido los asuntos tratados en las clases anteriores. A excepción de la primera unidad en la que el warm-up será una manera de acercarse, para acercarse al tema tratado. Una segunda parte que el profesor desarrolla en el aula de forma presencial y una última parte que básicamente corresponde a las tareas que el profesor manda hacer a los alumnos, en la que, claro, los alumnos podrán de forma autónoma profundizar en el tema objeto de la clase. Vamos a ver entonces unos ejemplos de estas tres partes. En concreto, vamos a ver cómo está estructurada la primera unidad de este módulo didáctico temático. Bueno, la primera parte, es decir, el warm-up, la parte de introducción, podemos decir. En este caso, vemos cómo el profesor quiere que los alumnos se acerquen al tema tratado a través de una listening comprehension activity que está estructurada, que se basa en tres partes, es decir, un pre-watching activity, un while-watching activity y un post-watching activity. En concreto, los alumnos tienen unas fotocopias en las que ven, están presentes unas preguntas y ellos tienen que, en primer lugar, leer las preguntas, intentar contestar, si pueden, claro, por supuesto, a algunas de estas preguntas. En segundo lugar, tendrán que ver y, claro, por supuesto, escuchar el video que el profesor va a proponer y, tras un primer visionado del video, tendrán que intentar contestar a estas preguntas. Vamos a pasar a la segunda parte de la organización de la clase. Esta segunda parte de la primera unidad, vemos que, en esta segunda parte, vemos que el profesor presenta a sus alumnos una presentación PowerPoint y se muestran algunos aspectos, claro, resumimos aquí y algunos aspectos fundamentales que se van a presentar, que se van a explicar a lo largo de la presentación PowerPoint, es decir, la condición de la mujer a lo largo del siglo XIX. Entonces, por ejemplo, el profesor se fija en el papel de la mujer en la edad victoriana, en el contexto social, en, por ejemplo, la representación de la mujer en el marco artístico, en este caso, por ejemplo, el concepto de fan fatal que se especifica, se presentan de forma muy, muy breve algunas escritoras ingleses y, en general, vamos a ver cómo el profesor intenta introducir el tema que abarca más o menos el estatus y la condición de la mujer durante este periodo, es decir, el siglo XX. Esta presentación está acompañada de algunas actividades que se desarrollan a lo largo de la presentación y después tras la presentación. Es decir, a lo largo de la presentación los alumnos tendrán que apuntar que algunos elementos fundamentales, por ejemplo, no sé, algunas palabras claves, además que pueden, por ejemplo, ver en la misma presentación y después tras esta presentación tendrán que contestar a algunas preguntas como, por ejemplo, estas propuestas aquí. Por lo que concierne la parte final, vemos cómo la tercera parte es una parte de tarea, es decir, los deberes que el profesor manda hacer a los estudiantes en casa. En este caso, por ejemplo, se propone un retrato de las mujeres en la edad victoriana y el profesor, por supuesto, da unas instrucciones a los estudiantes y, además, propone unos websites que los estudiantes pueden utilizar para escribir un portrait of the women durante la edad victoriana. A modo de conclusión de las unidades didácticas, para que el estudio de las autoras resulte aún más interesante y estimulante, se sugiere que los alumnos vean la serie estadounidense de Marvelous Mrs. Maisel, ambientada entre finales de los años 50 y principios de los 60 y reflexionen sobre las palabras de las protagonistas, de la protagonista femenina de la serie y de su padre, que aquí vemos, que el profesor enseñará a los estudiantes para que se pueda llevar a cabo un debate interesante acerca de la percepción de la figura femenina en una época, sin duda, más cercana a los estudiantes en comparación con la en la que vivieron las autoras estudiadas. Pues, muchísimas gracias por la atención y, de verdad, gracias a todos.